Mercado Cervantino de Alcalá de Henares Todos los aeropuertos de Europa ya cuentan con un equipo de diferentes aves rapaces para mantener limpia y despejada las pistas de aterrizaje de los aviones. De esta manera evitaríamos la muerte de muchas aves y mamíferos, sobre todo por absorción de los diferentes motores de los aviones. ¿Vale? También decir a todos que la tetrería tiene una antigüedad de más de mil años, siendo los nómades, aves rapaces para cazar con ellas y así llevar comida a casa. A ver, chicos y chicas, vamos a hacer una demostración de vuelo y vamos a necesitar algunos ayudantes. ¿Hay algún niño que me quiera ayudar? ¿Tenéis que estaros para atrás? ¿Para atrás? No, no se escucha nada. ¡Blanda y mía! ¿Ha venido alguien? ¡Blanca! A ver. ¡Ayudante! ¿Me ayudas? ¡Blanca, blanca! Bien. ¡Qué bien! ¡Ayudante! ¿Cómo te llamas? ¡Ángel! ¡Férate ahí, Ángel! La profe de Ángel. Tranquila que está todo controlado. ¡Amén! ¡Profe! ¡Profe! Normalmente para este tipo de espectáculos siempre intentamos usar niñas de familias numerosas y además, si son gemelos, mejor. Si pasara algo, por lo menos se quiera la copia. ¡Ángel! ¡Ahí! ¿Vale? ¡Quieto! A ver, otra ayudante. ¿Quién me ayuda? ¿A tú? ¿Ayuda? ¿Cómo te llamas? Ella misma. ¡Todo un poco para atrás, chicos! ¡Un poco para atrás! ¡Más, más, más! Me explica un poco de espacio aquí. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Eh? ¡Tania! ¡Un poco más para acá, para adelante! ¡Ángel! ¡Tania! ¡Un poco más para acá! ¡Más! ¡Acércate aquí! ¡Tanquila, hija! ¡Que no! ¡Ahí! ¡Ángel! ¡Ángel! El primer trabajo que te voy a dar ve el arcabó ve los dos aros que hay te vas a traer uno el que más te guste de los dos aros que hay allí en el arcabó ¿los ves los dos aros? Sí te traes uno el que más te guste ¿Vale? ¡Ángel! ¡El gris! ¡No, el otro! ¡El gris! ¡No, el otro! ¡El que más te guste, Ángel! ¡Ese! ¡Vale! ¡Ángel! ¿Estáis preparados? Sí Tú tienes un poco más para acá Ahí A ver Vamos a coger el aro con las dos manos Las otras dos también No le tiréis Un poco más juntos Poneros un poco más juntos Tú también, Tania Ahí Vamos a intentar, público de que nuestro águila pase por el centro ¿Vale? Lo vamos a intentar También vamos a necesitar la ayuda de todos vosotros Cuando yo diga ya Vaya a contar fuerte una ¡Sí! Ahí Más o menos Más o menos ¿Vale? Vamos a intentarlo, chicos Ángel Yo te había contado un secreto Pero tú no se lo digas a Tania ¿Vale? Si puedes esta mano Esta mano Ponla más para arriba Y te tapas la oreja Es que ayer sí llevo la oreja a dos niños No pasa nada Ángel, no pasa nada Porque como tienes todas las orejillas Si se las lleva una Te queda la otra ¿Vale? Ángel y Tania Lo más importante En esta actividad Es la actitud Actitud, Tania Bien Muy importante A ver, público ¡Todo fuerte! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tamán ahí! ¡Fuerte, público! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Si no lo veo, no lo creo Público también decir Que el aquí presente Nuestro águila de Harry De nombre Negrito En su día También fue adiestrado Como método de peluquería ¡Qué suerte que ha tenido, González! ¿Eh? Viene aquí Con el pelo como me lo trae ¿Eh? Al mercado Cervantino de Alcalá Vamos a hacer un peinado Bien Bueno Ya lo verás ¡Consoles! ¿Eh? Chicos Chicas Ahora es cuando le podéis decir A la profe Que tiene muchos pájaros En la cabeza Tiene muchos pájaros ¿Tienes alguna preferencia Sobre tu peinado? ¿Quieres que te hagamos El moño arriba Las rastas Quieres que te haga A petición Muy importante Consoles No te puedes mover En toda la trayectoria Del peinado Ya que Negrito Tiene la barriga Un poco suelta El peinado Que te lo regalamos Pero si te mueves Las mechas Me las paga A ver Para mi ayudante Decirle Que la mano Siempre tenéis que tenerla Resta La mano en la que vamos A llevar el guante Tenéis que mantenerla Lo más recta Posible De esta manera Le Le facilitaremos Mayor Sitio De aterrizaje O despegue Para el águila ¿Vale? Compañero Aquí ¿Qué he dicho? Eso Muy bien ¿Vale? Y ahora para el público En general Decir Que la gran mayoría De nosotros De los cetreros Siempre Llevamos La portamos O portamos Como bien nosotros Le llamamos A nuestra ave En la mano izquierda Y eso es debido A que la gran mayoría De nosotros Somos diestros Entonces necesitamos La mano Con la que mayor Habilidad contamos Tenemos que intentar Tenerla siempre Disponible ¿De acuerdo? Vale Hay ocasiones Como esta Ayudante Que son furdos Entonces Ella llevaría el guante La mano derecha Y manejaría a la ave O tendría la mano izquierda Siempre disponible ¿De acuerdo? Lo intentamos Sí Colócate el guante En la manita izquierda Colócate el guante En la manita izquierda Compañero Ahí A ver Vamos a intentarlo La mano recta Tiene que decirle Negrito Ven Eso Abre la mano un poco Cierra Muy bien No se puede Tocar ¿Vale? Habéis visto Hay que mantener la mano Lo más recta posible Para que él Cuando llegue A nuestra mano No Nos dé con el ala En la cara De acuerdo De acuerdo Dámale Negrito Ven Negrito Que es muy obediente Y se porta muy bien El bien ¿Cómo no? Agradecer A la empresa De musicales Porque gracias a ellos Es posible La realización De este Gran evento En el mercado Cervantino De Alcalá Muchas gracias Público Y muy buenas tardes Gracias por ver el video CC por Antarctica Films Argentina